Bien, gracias amables televidentes. Señores, qué bueno que saludamos la semana de aniversario, de 36 aniversario del gremio, ¿verdad?, de Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Y la sección A de San Francisco de Macorí lo celebra en alto con estas actividades de las cuales nos identificamos, porque el profesional no solamente debe de estar preparado teórica y en la práctica, sino que debe seguir cultivando y mejorando su calidad como profesional en el área que sea. Y es importante que también conozcan los distintos momentos por los que tiene que pasar, porque ahí depende la relación de ellos con sus clientes, a través del servicio o de la práctica profesional que realizan. Pues yo le auguro muchos éxitos de los cuales yo voy a participar y busquiero hoy en razón de que he estado escuchando una serie de denuncias y en las redes sociales y demás, sobre todo por el desarrollo urbanístico de nuestro pueblo. Creo atinado que nos pongamos de frente este próximo miércoles con la actividad acerca del ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una composición jurídica en la República Dominicana de administración que se divide en los órganos que están contenidos en nuestra legislación, cuyos órganos tienen una función en el Estado, en el país, una con carácter nacional, otra con carácter regional, otra con carácter provincial. Y cada uno debe de tomar una partida en el rol de mejorar las condiciones urbanísticas y de uso de suelo y la planificación territorial. Ya tenemos una ley nacional sobre desarrollo territorial, pero ya antes contiene como gobiernos del municipio, la ley municipal establece, perdón, y la constitución le da esa facultad, darle el tiempo necesario y la experiencia necesaria para desarrollar un plan de desarrollo urbanístico y territorial en el municipio de San Francisco de Macorís. Ciertamente que hemos y yo he augurado éxito a una urbanización en la cual el presidente Luis Sabinader tuvo la deferencia de asistir al proyecto, al lanzamiento, justamente de la mano y obra de José López, Niño López, en San Francisco de Macorís, que establece el desarrollo de la zona de la ceja hacia el pozo de Génimo, justamente donde va a pasar la circunvalación. Al momento de pasar la circunvalación, obviamente que eso va a generar, más allá de la carretera, una inclinación hacia el desarrollo de empresas y desarrollo urbanístico, sacando de la ciudad la carga que se tiene, no sólo vehicular, sino también de habitación o de espacios urbanos. Pero ¿qué hay dentro de esto? Que las críticas van dirigidas por querer minimizar la creencia en su pueblo de los inversionistas de esa obra. Y ojo que quiero organizar para que se me entienda. Ciertamente, a la fecha, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no ha advertido la relación que debe tener para dar paso a un proyecto de esta naturaleza, que digo yo y le auguro éxito necesario para San Francisco, ya en el entorno de la ciudad, que será otro cuando ya esté habilitado la vía de tránsito, circunvalación. Pero el Ayuntamiento requiere de sentarse e ir el miércoles a la conferencia sobre desarrollo territorial para que en el municipio se tenga la comprensión hasta dónde llega el límite urbano y dónde empieza lo rural agrícola en ese extremo, ese tramo territorial. Si no existe, sin criticar y sin discutir, si no existe una decisión del Consejo que está habilitado para que en cualquier momento se presente un proyecto donde amplíe, donde se amplíe el punto limítrofe del área municipal y el área rural productiva porque esos suelos son productivos todavía hasta que no haya el cambio de uso de suelo, no está habilitado para proyectar urbanizaciones ni proyecto alguno, incluyendo la carretera que ha debido de tener el permiso del municipio. Óiganme esto, pero todo eso lo obviamos y lo hacemos adrede, incumpliendo con nuestra función como legisladores municipales y como alcaldes. Y esto es un mensaje a la alcaldía directamente y a Planeamiento Urbano de San Francisco de Macorís. Y de esa forma evitarnos los conflictos y los dimes y diretes de forma aviesa para dañar imagen y moral de un proyecto que se va a realizar ahí. Creo lógico que debe de abocarse en los próximos días a planificar el ayuntamiento hasta dónde lleva el límite urbano del área urbanística que está dispuesta hasta el Doral en la zona de la ceja para que mueva hasta otro punto esa parte. Pero hay una parte interesante, que ahí hay un límite que no sé dónde está ubicado y si lo hacemos de forma correcta, tenemos que advertir que hay una parte que pertenece a Aguayo, al distrito municipal Antonio Guzmán, y otra que es la de este lado de la avenida Circunvalación que pertenece a San Francisco de Macorís, al municipio Cabecera. Todo esto tiene que tener la comprensión un legislador municipal antes de sentarse ahí. Porque de ahí depende el desarrollo real integrado de la ciudad. Porque todavía ahí se produce carne, leche y otros rublos en esa zona y mucho cacao. Se están rompiendo fincas de cacao. Y eso tiene que ver con medio ambiente. Pero necesitamos la carretera, ¿sí o no? Pero que se haga justo tomando en cuenta al medio ambiente el desarrollo territorial del municipio en cómo lo vamos a aprovechar y dar muestra de que conocemos qué administramos. Ese es mi aporte y reto a cualquiera, abogado, ingeniero, a que debatamos esto, a debatir esto para mejor comprensión. De todas maneras, yo le insto a todos a participar para conocer qué trae la Ley de Desarrollo Territorial, pero qué contiene la municipal, que es la que debe administrar esto y dejarnos de chismear y de criticar sin fundamento. Porque de todas maneras, creo que el ayuntamiento debe abrazar ya el proyecto porque va a ser inevitable, luego que ya esté lista la carretera, que se agreguen otros proyectos urbanísticos. Será inevitable, pues entonces, si eso es inevitable, proyectemos a futuro cómo enfrentar esa realidad cuando se vuelvan a buscar los permisos para que le den a un constructor los permisos de urbanización en el ayuntamiento y que el ayuntamiento ya esté adecuado para esos fines y dejémonos de chismear. Y hagamos de esta ciudad una proyección real de desarrollo y sobre todo de entender que hay que proteger en lo más que se pueda el medio ambiente y la capacidad productiva de nuestros alimentos en el campo cercano, circundante. Eso es desarrollo y eso es comprender la función municipal.